La señora de casi 80 años es jubilada, pero a pesar de eso, estos días de fiesta sale a las calles a buscar algo de ingresos adicionales. Es una madre de corazón de oro preocupada, que dice que como la economía está difícil, quiere apoyar a sus hijos, aunque sean grandes. Claro, porque ellos solitos tampoco pueden, conmigo viven dos, uno trabaja y el otro no, así que el que trabaja y yo, ahí vamos con la casa. Son mujeres jubiladas que en lugar de quedarse en su casa, buscan cómo generar más ingresos. Yo sigo mi trabajo porque quedarse en su casa para no hacer nada, como muchas personas que no hacen nada, dicen, ay, la situación económica está dura, no consigo comida, no tengo esto, ¿por qué? Porque no trabajan. En Panamá, al igual que muchos países del mundo, no es fácil ser mujer, trabajar y encima ser madre. Sin embargo, a pesar de ello, al menos en abril de 2022, 44% de las mujeres que trabajan ocupan cargos directivos, gerenciales, profesionales o técnicos. Solo el 26% de estos cargos lo ocupan los hombres. Lo que pasa es que 60% del empleo son hombres versus 40% de las mujeres, eso es una realidad. Sin embargo, como dije antes, a pesar de esa desproporción, las mujeres, mirando estadísticas de la Contraloría, tienden a avanzar a puestos de responsabilidad técnicos, profesionales, gerenciales y directivos en mayor proporción que los hombres, lo cual es realmente significativo. Las mujeres obviamente son más detallistas, tienen más meticulosas que los hombres y yo creo que eso hay que destacarlo. Sin embargo, faltan más políticas que apoyen a la mujer trabajadora que es madre, al igual que aquella que por solo su género es víctima de acoso. Estas parecen ser acciones que se consideran normales en la comunidad o en los barrios y a esto nos referimos cuando decimos que la violencia se ha normalizado. Pero a pesar de las adversidades, con el paso del tiempo, la mujer sigue demostrando que puede con todo y eso incluye llevar adelante un hogar y sacar adelante a sus hijos. Elizabeth González, TVN. ¡Gracias! ¡Gracias!